¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo soy su amigo Jonathan Peña. Como siempre, un placer estar hablando unos minutitos aquí con ustedes. Las lesiones, como bien saben, en América no han cedido. El último de ellos que cayó como caudillo fue Henry Martin con la selección nacional que presenta por ahí una especie de tironcito en la pierna que le ha imposibilitado seguir con la escuadra mexicana. Y ahora en América, a partir de mañana, iniciar junto a Brian Rodríguez, junto a Néstor Araujo, este proceso de rehabilitación y sobre todo dosificación que se tiene que tener en las águilas porque no es común que se te estén ahí cayendo como fichas de dominó pues todos estos jugadores con las lesiones y ya es preocupante. El pasado fin de semana pues se vivió con Brian Rodríguez antes de viajar a León, también con Néstor Araujo que por ahí pues no pudo tener participación y ahora Henry, ¿no? Y qué recordar lo que ha venido sucediendo también con la mala suerte de Chiquito Sánchez que le dio apendicitis, con Lisnowski que pues se perdió el torneo por la cuestión de ligamentos en la rodilla y Cáceres, ¿no? Que viene ya recuperándose, viene mejor. Ya quería tener participación la semana pasada, pero por ahí lo podían llamar a la selección de Uruguay y mejor prefirieron guardarlo para no pues incitar a Marcelo Bielsa de que lo llamara. Las cosas no están bien, hay preocupación, el equipo regresará mañana, como les comento, a trabajo después de un mini receso, ¿no? Tras el partido ayer León, por supuesto los que están seleccionados no tienen este descanso. El caso de Malagón que se quedó con México, también Cristian Borja viajó con Colombia y en el caso también de los chilenos, lo que decíamos, hay que poner por ahí chonguitos de que Diego Valdés no se vaya a lesionar con la selección, con la roja, siempre le sucede y también el deseo va para Víctor Dávila, ¿no? Que antes de irse pues yo les puse efectivamente un mensaje que dejó de felicitaciones, ¿no? De por el 108 aniversario del club que será el próximo sábado. El América juega hasta el domingo, un día después del aniversario que les estoy diciendo y va a ser contra Chivas, ¿no? En un partido que tiene por ahí también pues su dosis de morbo, ¿no? Por lo que pasa de Fernando Gago que está por esta situación de Boca Juniors y también algunos americanistas, ¿no? Que serán titulares y que se enfrentarán a su ex equipo como Rodolfo Cota, que pues fue campeón con Chivas incluso y posteriormente el Chicote, ¿no? Que por ahí siempre manda mensajes piscosos de muestra de que no salió bien del Guadalajara. Pero la cosa, miren, está así con el cuerpo técnico. Sin lugar a dudas ha habido una llamada de atención en cuanto al tema de las lesiones. Entonces, no quieren que se siga repitiendo. Ustedes recuerdan a Jíber Rueserra, ¿no? Cuando en su momento también se lesionaban, se lesionaban a los jugadores. Entonces, le han pedido al preparador físico Mario Pérez, Mario Felipe Pérez, que es del cuerpo técnico de Andrés Yardín, que le baje a sus revoluciones, que complemente otra metodología porque simplemente esta no está funcionando. Y para muestra un botón, siempre Yardiné propiciado por los preparadores físicos y su equipo médico querían, después de un juego, ir a entrenar al otro día. Yo sé que muchos equipos lo hacen, este tema del regenerativo, pero también luego puede ser contraproducente cuando tienes mucha carga de trabajo. Entonces, qué bueno que ahorita decidieron, después del partido de León, ya no entrenar al otro día, ya no hacer el regenerativo y dar descanso al equipo que viene saturado. Desde el torneo anterior no hubo pretemporada prácticamente, no se dio este proceso. Entonces, el preparador físico tiene que dosificar, tiene que implementar otra cuestión laboral porque se están matando los jugadores en el sentido, entre comillas, físicamente. Entonces, hay que valorar esta carga de trabajo y no los puedes exigir más de lo que pueden dar dentro de determinado momento. Ya se han tronado varios, se han ido a la lona en este sentido de que los pierde el equipo y esto ya es preocupante. Entonces, se viene la recta final del torneo, estos cambios en el cuerpo técnico tienen que darse y no es cuestión de que quieran o no quieran, sino que Yardiné, yo sé que confía en todos sus auxiliares, en toda la gente que lo rodea, pero en el caso especial del brasileño Mario Felipe Pérez Jr., que es el preparador físico, sí, ya hay esta llamada de atención para que dosifique más y que no se fuerce las cosas como ha venido sucediendo en estas últimas ocasiones. Yo sé que sí, los partidos, las idas a selecciones nacionales, son difíciles, los viajes, pero finalmente por eso debe de existir ese proceso de dosificación que ya se tiene que llevar en las águilas de cara a la recta final porque no va a quedar de otra. Así que nosotros seguiremos muy pendientes, deseamos como siempre a los lesionados que regresen lo más pronto posible, pero esta es otra de las cosas que ha visualizado la directiva y también analizado dentro del cuerpo técnico, que los jugadores no se tienen que apresurar, que se les tienen que llevar con calma en el tema de rehabilitaciones, de terapias y no por el ímpetu de querer estar en la cancha o que sienten que pierden un lugar, pues acelerar estas situaciones. Entonces, qué bueno que sean estas medidas en el América, que hay llamadas de atención en ese sentido y ahora habrá que esperar, habrá que desear que los seleccionarios nacionales que están con sus países no regresen lesionados y que en el América simplemente ya esta situación de dosificación, de evitar regenerativos innecesarios, superfluos y que todo vaya transcurriendo en esta etapa final del torneo como debe de ser, con la mayor gente disponible para el técnico Adrien Yardine. Nosotros seguiremos muy pendientes, como siempre les agradezco mucho haber estado estos breves minutitos con nosotros y seguiremos pendientes de la información de la América y los invito, como siempre, a sumarse a estos canales de redes sociales. Muchas gracias. Yo soy Jonathan Peña.